¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde la Dirección de Tránsito Municipal. Bueno, se mueve la comunidad quinindeña desde el lunes, martes, miércoles. Acá la gente pregunta por el trabajo acá en la dirección, pero hay una respuesta interesante que hacerla a través de su director, a través también del jefe político de la ciudad. Lo interesante es que la gente entiende y ya entendió el mensaje del director de tránsito, el ingeniero Manos Calderón. Y vamos a conversar con él igualmente para que nos dé mayores explicaciones en torno a esta situación. Marco, ¿cómo está? Buenos días, otra vez estamos acá. Marco, ¿cómo le va a gustar saludarlos? ¿Les explica qué pasa acá en la ciudad? Gracias, gracias, Frank. Sí, lo que escucharon, le hemos explicado a la ciudadanía, hemos cogido una comisión de ellos mismos para que pasen y revisen qué es lo que sale en la pantalla de la computadora, sale conexión caducada. Esto nos está jugando un mal paso de una administración que recién salió y que lamentablemente no lo hicieron los pagos respectivos y nos tocó afrontar todos estos problemas. Por eso hemos hecho pasar la comisión. Para que ellos verifiquen qué es lo que sale en la pantalla y ya netamente del servidor. Nosotros ya hemos pagado desde el día lunes. Ustedes saben que son 48 horas para que se haga el respectivo pago. Ayer de tarde se hizo, nos hemos comunicado con CNT, dicen que ellos tienen 48 horas para reactivar el sistema. Estamos esperando eso, que se cumpla 48 horas. Le hemos pedido que por favor, por clemencia a las personas que vienen de tan lejos, nos ayuden, pero dicen que son de Quito, de Guayaquí, que tienen que venir. Bueno, son temas burocráticos que ya se pagó el día miércoles, ayer se hizo efectivo. Solo estamos esperando que vengan, nos reinstalen. Lamentablemente, como dijo un señor por una administración fenestra que salió, lamentablemente no pudo cumplir estos pagos. Estamos pagando todos los platos rotos. Lamentablemente estábamos trabajando y ayer comenzamos ya a tener estos problemas, pero ya hoy día, lamentablemente, no tenemos... Pero ya había solución, ¿no? Sí, ya, nosotros tenemos ya la solución, hemos pagado. Ustedes ven, los invito para que recorran, tenemos las tres digitadoras, la persona de información, jefe de matriculación, revisador, jefe de revisión, archivo, en la dirección arriba, todo. Pero estamos el talento humano, pero no tenemos el internet, que es la base primordial para nosotros trabajar. Le hemos explicado, aquí se han repartido algunos turnos con la fecha del día martes. Con esa fecha vamos a atender, apenas solucionamos, vamos a atender ellos primero. Estamos, como ven ustedes, en la cola, se les está repartiendo otro ticket. Con la fecha de hoy día, sí nos autoriza, porque estamos pidiendo que nos autoricen trabajar el día sábado. Si nos autorizan este sábado o el otro, para salir. Si no, atendemos a ellos a medida como va solucionando ese problema.